Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy tenemos estas tres preciosuras y vamos a hablar puntualmente de un tema que me lo han pedido mucho, que es qué fijarse a la hora de comprar un revólver usado o incluso un revólver nuevo y sobre todo cómo ver la concentricidad. Bueno, vamos a explicar después qué es la concentricidad, pero vamos a poner acá, vamos a explicar los tres ejemplos que traje que yo creo que son indiscutidos. Un Smith & Wesson 357 Magnum 686, tope de gama, es un revólver de calidad indiscutida. Un revólver medio, bueno, en este caso es un Taurus 44 Magnum, cañón 8 pulgadas 3 octavos compensado, un revólver bueno, gama media y aquí un Dillon Volonte Nacional que representa no lo peor de lo peor, porque hay muchos peores, pero representa un revólver de gama baja, bien económico. Ya armas como los Bagual, los Tiber, Italo Grato, eso ni los evalúo porque ya saben que realmente son cualquier cosa. Así que vamos a evaluar armas usables, como por ejemplo este que dentro de todo podría llegar a ser usable. Bueno, este es 22 largos rifles. Vamos a explicar un poquito qué hay que mirar a la hora de comprar un revólver usado. A la hora de comprar una cosa usada, siempre, cualquier cosa, lo ideal es conocer su historial. ¿Quién lo tuvo? ¿Por qué? Porque en todas las cosas hay cosas que se pueden disimular o falsear para engañar al comprador. Pasa con los autos, pasa con una casa y también pasa con las armas de fuego. Entonces lo ideal es conocer al vendedor. Si yo sé que la persona hace tiro FBI, se la pasa todo el día en el polígono, es probable que si yo le compro un revólver como este, tenga 2 millones de tiros encima. Ahora, si la persona lo había comprado para llevarlo como arma de remate cuando iba a cazar y fue a cazar dos veces en su vida, es probable que el revólver tenga muy pocos tiros. Ese es el primer paso. Pero bueno, no es infalible. Cosas que tenemos que mirar. Primero que tenemos que mirar es el estado general del arma. En el caso de los revólveres que son de acero inoxidable como este, cuando están muy usados suelen tener quemaduras a la salida de los alveolos. Generalmente hay una trampa que se le pasa una goma de borrar y eso se le va. Pero cuando tienen ya muchísimos tiros ni con una super goma de borrar, se le va. Después tenemos que mirar el ajuste general del revólver. Que el ajuste es que no tenga golpes, que no tenga golpes en los aparatos de puntería, que esté entero. Hay que mirar si está muy portado. Hay lugares en los que se nota si el arma fue muy portado. Hay marcas de desgaste propias de la ropa en la parte de adelante del cañón. Obviamente un arma de acero inoxidable es la que menos lo marca. Un arma apagónada la marca más, pero bueno, en todas se nota. Hay desgaste acá, desgaste acá, suele haber desgaste en la base del arco guardamonte. Esas son cosas que nosotros nos damos cuenta. Después revisar el ajuste general del revólver. Que los movimientos sean definidos, que no tengan ganchos ni trabas ni cosas raras. Que el giro del tambor sea parejo, ven, el giro del tambor es parejo. Que esté bien, la estrella de extracción esté bien, que no esté golpeada. Esto es fatal, si está golpeada vamos a tener problemas de extracción. Esto es importante fijarse bien. Que la traba del tambor funcione bien. Probarlo absolutamente en todos los albíolos. Porque puede pasar que el transportador esté malo, que esté mal estrella. Y en uno de los albíolos no gire el tambor. Entonces no es que probarlo una o dos veces. Sino probarlo varias veces, aunque se enoje el que lo quiere vender. Varias veces probarlo que el tambor gire. Esto es fundamental, eh. Había un Taurus. Otra cosa, que frene. El freno que funcione. Dale con la energía. Ven cómo frena bien. Ven, si el freno está mal, el freno del tambor está mal, el tambor se pasa. Vamos a mostrarlo en el Taurus que es más grande. Ven, que frene. Que el freno del tambor funcione. Si el freno está mal, el tambor se pasa y queda descalzado. Hay que probarlo muy bien. Revisarlo, vuelvo a mostrar, mirar bien. Y ahora vamos a ver, qué es lo que expliqué la vez pasada, cómo se ve la concentricidad del tambor con respecto al cono de forzamiento del cañón. Muchas personas montan el martillo y prueban acá. Y acá no importa cómo esté, porque este no es el momento en que el revólver va a disparar. ¿El revólver cuándo va a disparar? El revólver va a disparar en este momento. Ahora es cuando importa verdaderamente la concentricidad. Y el bloqueo del tambor. Como pueden ver, este revólver está bien. Tiene un movimiento axial mínimo, pero está bien. No es grave. Ven, tiene un movimiento axial, pero es razonable y está bien. Para ver la calidad del revólver, lo mejor es ver el tamaño que le puso el fabricante a su cono. Cuanto más confianza le tiene a su revólver, más ajustado está el tamaño del cono al diámetro de la bala. Cuanto menos confianza le tiene el fabricante a su revólver, más embudo es para asegurarse de que no quede el tiro enganchado al costado. Vamos ahora con el Smith. Este es un 357. Hacemos lo mismo. Montamos el martillo. Vemos que el movimiento axial es muchísimo menor. Es un revólver también muchísimo más caro que el Taurus. Disparamos y vemos que el bloqueo es absoluto. El bloqueo es absoluto. Por lo tanto, este revólver está en impecables condiciones. Abrimos y vemos que el cono es prácticamente el diámetro de una bala de 357 barra 38. ¿Por qué? Porque la confianza del fabricante es absoluta. ¿Esto quiere decir que el Taurus es malo? No, el Taurus es excelente. Simplemente el ajuste del Smith & Wesson en este caso es un poco mejor. Puede ser que un Smith & Wesson tenga un mal ajuste. Sí, puede ser que esté desgastado. Puede ser que lo hayan desarmado, lo hayan vuelto a armar y haya piezas que hayan quedado mal. Yo ya expliqué varias veces que los revólveres no se deben desarmar jamás. Solamente se deben desarmar por una persona que conozca sobre el tema y cuando hay algún problema mecánico. Nunca debemos desarmar un revólver. No es una pistola que se desarma para limpiar. La limpieza de revólver un día vamos a hablar, pero no es una pistola. Bueno, ya explicamos esto. ¿Qué otras cosas tengo que mirar? Si puedo dispararlo sería ideal. Otra cosa que tengo que ver, lo voy a mostrar en este, es en la doble acción mirar si tiene arrastres. En este caso es una relojería. Si tiene arrastres quiere decir que hay problemas de ajuste. Estamos hablando de esta gama alta de revólver por el hilo volante, ni lo vamos a mirar porque no tiene sentido. ¿Y cómo libera en la simple acción? Bueno, es una cosa que no puede ser. Una relojería. En el caso de los revólveres ordinarios, como este, vamos a mirar otras cosas. A nadie se le va a ocurrir andar evaluando la concentricidad, porque realmente con que salga el tiro es suficiente. Pero lo que vamos a mirar es que la expulsión se realice bien, que la estrella no esté rota. Vamos a mirar que el estado general del arma sea aceptable, que es lo lógico, que no esté golpeado. Y de vuelta vamos a probar que el tambor gire normalmente y que el freno funcione y el transportador también. Eso es lo que vamos a revisar en un revólver que querramos comprar usado o incluso nuevo si no conocemos la marca. Bueno, espero que este video le haya sido de utilidad. Cualquier cosa que necesiten hacer una consulta me llaman y me preguntan. Y como siempre, les pido que se suscriban al canal y le den un like. ¡Gracias! ¡Gracias!